Muy buenas a todos chavales, estamos en Black Ops 4, soy Fesback Y chicos, antes de empezar deciros que acabo de ver el vídeo, ni lo vi en el momento porque lo grabé super improvisado Y he visto los pelos que llevo, ¿vale? No me juzguéis porque lo he visto, ¿vale? Antes de eso llevaba gorra y al quitármela se me quedó un pelo de mierda Y como me puse a grabar de improvisado porque nos pusimos a jugar zombies de improvisado Se quedó ese pelo de mierda Las cosas como son Pero no me juzguéis por ello, ¿vale? Y entended que también ha sido mi primera vez en zombies y seguramente sea malo, ¿vale? Así que no me hagáis bullying, el bullying no está bien chicos, recordadlo Espero que os guste el vídeo ¿Pero quién es ese? ¿Quién es el tini? Se nos ha juntado ahí un tío, un machote, es un tío super macho, porque mira que armadura lleva Es un tío macho, ¿eh? Vale, está la del coliseo, ¿eh? Bueno, vale Bueno ¿No echamos al bullying entonces? ¿Lo dejamos ahí? Vale, échalo Va, invitado especial en el vídeo Es nivel 48 en zombies, ¿sabes? Ya ves Nosotros somos nivel 1 y 5 Yo creo que se va a pirar O sea, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ¿Lo vas a robar todo, no? ¿O aquí no se puede robar nada? No Bueno, los zombies puedes robar, pero ya te digo yo que cuando se hagan muchos, desearás que te los roben Vale Verás tú Ah, esto va por rondas, ¿no? Ah Vale La que me van a dar La que me van a dar Se puede coger el arma esa que tienes en el normal, la que vas super rápido disparando, tío ¿El split fire? Una vez abramos la puerta, la primera puerta Ah, la primera puerta, claro, claro Cuidado, he tirado una granada sin querer ¿Dónde están los zombies? ¿Cómo se ha tratado la regal con el cuchillo? Con la V, yo lo tenía cambiado, pero se me ha concedido Es que este tiene un zombie aquí, ¿qué hace? He matado Yo, 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 es que me piste cambiando esto Vale, te he salvado más o menos No, 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 no puede ser, tío ¿Qué te pasa? A ver Vale, ahora, ahora, ahora Vale, yo he bajado el volumen Y aquí como te curas ¿Cómo qué? Ah, te curas solo Vale Se escuchan zombies ¿Por qué me está disparando a mí aquí? No, el karma lleva, tío Cuidado, tienes un montón de zombies ahí Ah, caen de dos cuchillazos, tú Pues malo, robalas Bueno, para la sembrada tampoco hace falta que los robes muchos ¿No? No Oh ¿De sangre y mierda, dicho? Sí, sí Ah, que aquí se pueden comprar armas, ¿no? Sí Pistola Va, pues no hay nada ¿Qué es esto? Ah, quiero que abres esta puerta ¿No? Ah, no ¿Qué hace? ¿Esto es un Winchester? Ah, coño Sí, sí, sí He cortado la cuerda He cortado la cuerda What the fuck Vale ¿Para qué eso, tío? No sé Madre mía, tú Qué agobio Compartir dos Ah, sí, vamos por la tres Ahora tienen tres cuchillazos Ah, hay más tiros en la cabeza Antes que hayan de uno Yo me tengo que comprar alguna arma, ¿eh? Yo estoy por seguir a este tío todo el rato, tío Porque este tío sabe lo que se hace Este controla, ¿no? Mira, mira Os está llamando, tú ¿Dónde? A ver que le pongas la cuerda Espérate ya ¿Qué es esto, tío? Voy a comprarme la pistolita Está más caliente que el culo del diablo Más caliente que el culo del diablo, tío Vale Cuño, si que hay zombies aquí, tú Va el pavo, ¿eh? Ya a mí, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Una bomba Han explotado Vale, eh Mola ¿Qué dices? Salguiri ¿Qué es eso? Pero no sea tan bueno No, no ¿Qué quiere ahora que cortamos a ella? Me está volviendo loco esto Que corte yo algo seguramente, ¿no? Corte yo esto A ver ¿Cómo se corta? Ah, para allá Vale, la 5 Ahora ya Me decían que no Creo que Que no pegaramos cuchillazos porque No vale la pena Yo llevo de pronto Sin pegar cuchillazos De gracia Ay, que viene Madre mía, tú Oye, yo sé que no te quedas sin bala Tienes en la cabeza Cuchillazos solo Ah, cuchillazos Sí, ahora sí No hay nadie Ah, este Hola Uy, hola Sí, está cargado Mira, ha abierto una puerta el tío Ah, vale Pues le seguimos, ¿no? Sí, sí ¿Qué es esto que tengo en el 3, 4, 5? ¿Qué es eso? No sé Pero este arma de aquí es una mierda No la compré ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, es una mierda Es una mierda No, no es una Thompson Es una pistola con cargador grande Ah, vale Es que la compré yo sin querer Han rechazado Vale ¿Y este? ¿Un cuchillo? No creo que se vea nada Sí, Bowie, sí Bowie Eh, eh Un montón de peña Bueno, un montón Tres Eh, cuño La que me han dado por detrás Ah, que están saliendo por todos lados Qué bien Sí, es que nos han metido en el sitio un poco Sí, eh No sé Este tío no ha visto 300 Que me tumban Madre mía Yo necesito un arma, eh Me he quedado sin balas ya Es tipo que compra La pistola del principio, ¿sabes? Sí Yo me la pillado y no está nada mal Yo no tengo balas Yo tampoco Puntos extra Me he quedado sin balas Toma, cuchilla Me mata cuchilla Tú no tengo balas, eh ¿Dónde te cargo? Yo tampoco, no sé, tío Yo he comprado una pistola allí Pues voy a comprarla también A ver El papu tiene de nombre PN, eh Ah, munición Yo Ah, tú A ver, sí He comprado munición Por aquí Tenemos con él ¿Dónde habéis ido? Yo estoy abajo Pero... Eh, que me ha salido uno aquí ¿Cuál lo vi pesada? Sí, para aquí Ah, vale Vale, vale Creo que en medio tiene que salir un... Un radiador ahora grande, eh O algo así Buah, pues anda que no hay zombies, ¿sabes? Aquí No sé dónde hay coño Ni nada, tío ¿Dónde qué? Es una metalleta o algo, tío Ya, tío Yo voy a pipa aún, ¿sabes? Munición Munición máxima Vale Haber esperado que lo recarguemos O sea, que gastemos la para ¡No! Me matan Ufff Pues está aquí el tío, el tío Está aquí el gladiador Hostia, me ha tirado una risa No lo sé Yo estoy arriba Está aquí el gladiador Está aquí ¿Para abajo? Arriba, arriba, arriba Bueno, por eso El pecho de arriba Hostia, ¿y cómo se llega ahí? Ah, por aquí Hola, ¿qué tal? Ojo, aquí vienen una escopeta ¿Esto es una escopeta lo que hay en la pared? ¡Coño! Borra, dale al tío, dale al tío Sí, está andando por detrás también No sé si es buena, ¿eh? Vale, le mata, le mata, le mata Me la voy a comprar, creo ¿Cuánto vale? 1.400 ¿Cuánto tengo? Tengo pasta Me la pillé ¡Hostia! De un tiro en la cabeza al lobby Eh, sí, sí La escopeta tiene en la cabeza y al lobby Ya, pero necesitamos una metalleta Que yo creo que es mejor, ¿no? Sí La cosa es encontrarla, ¿eh? He pillado una mini-uzi o algo así No sé qué mierda es Pero un subfusil he pillado ¿Dónde? Aquí abajo Hay un subfusil Está guay ¿Hay que abrir esta? La abro yo, la abro yo Vale, me la van a pillar también Eh, pillo munición Hola Aquí hay un subfusil bueno No, y me la acabo de comprar el otro ¿Dónde estáis? Un poquito abajo Ah, por aquí hay un zombie siguiendo a alguien Sí, aquí Ay, justo me lo he comprado ¿Dónde está el otro? Joder, ahora mismo no sé Pero estoy un poco liado con los zombies Sí, sí, sí Estoy aquí contigo ¡Hostia! ¡Oh, oh, oh! Te empiezo a echar de menos mi abrigo de juego ¿Te he pillado? No sé qué es eso Salían dos espadas Sí, eso es cuando le das a la Q ¿Sí? Sí, la víbora y dragón Tú no sé qué me va a llevar a la pula ¡Brol, un martillo! Soy Reinhardt, chaval ¿Esto dura tiempo o qué? Pues... Porque creo que lo he malgastado Que flipas Sí, sí, sí Uh, esta va de puta madre ¡Ah, es una caja! ¡Oh, esta caja es tu tío! Esto daba un arma random, ¿no? Sí Lol ¡Uh! Madre mía, vaya arma ¡Oh, oh! Chavales, chavales, chavales Vale, aguantad un poco Que pillo arma Me ha tocado un Franco ¿En serio? Hola ¿Qué coño? Me he comprado otra, tío Un Franco No lo quiero parar ¿Un Franco, tío? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un Raigan? ¡Uy! ¡Hostia! ¿Y cómo recargo munición de Raigan, tú? Madre mía No debe sobrevivir ¡Uy, perros! ¡Perros! ¿O tigres? Más bien ¡Vuala, chaval! Explotan Son los buenos, ¿eh? ¡Qué puto susto, tío! Tocaba un francotirador de mierda, tío Sí, a mí también me ha tocado Y lo he cambiado ¡Oh! Ha cambiado la mierda esta, ¿eh? ¿Una cara? ¡Dios! No, sí, yo tengo arma ya He pillado esta Ah, bueno ¿Y eso es que? Es que ahora la caja está en otro sitio, ¿no? Sí, hay que buscar en otro sitio Ojo ¿Has abierto? Vale Vale, pero aquí No es como pa' guay Madre mía, está Vale, es para ver ¿Qué es, hermano? Aquí Aquí, aquí Aquí, la de esto Hostia, vale Hostia, está buena, ¿eh? Tigres, tigres Por dos Joder, la Raigan, lupo ¿Cómo mata esto? Otro Estoy recargando ¡Hijo de perra! ¿Qué es esto? Vale, bueno, tío Vení, vení, vení ¿Dónde está el tío este? Abre esta puerta Tú sabes que tiene mucha pasta, cabrón Y yo no tengo nada Pues voy Madre mía ¿Y dónde hay que llegar? ¿Algún sitio en especial? No, es dar vuelta Ah, vale ¿Llevamos diez rondas o somos unos pros? Sí, sí ¡Coño! ¿Dónde va? Cada uno hay que cubre una ventana Yo me encargo de estas Nada, yo me quedo con esta Ah, ¿queren más? ¿Me quedo con esta? ¿Un campeón? ¿De qué? ¿De ajedrez? ¡Eh! Por la puerta Eso no cubría a nadie ¿Qué? ¿Por qué estoy cegado? Por la escalera vienen ¡Eh! Por la escalera, por la escalera El grande Hostia, hostia ¿A qué cambio de arma, tú? ¿Ha muerto ya? Sí, ha muerto rápido Porque teníamos lo del tiro de la KBP Instantáneo Muerto Vamos por aquí ¡Oh, mira! Que mejoras, ¿eh? ¿Qué es esto? Percepción letal Salto temporal Salto temporal Cuidado, D3 Hostia Fuera ¡Ey, hay uno verde! ¡Tigre, tigre, tigre, tigre! ¡Tigre, tigre, tigre! Hostia, ¿qué pasa, eh? Baja instantánea Baja instantánea Ah, vale Baja instantánea ¡Uh, martillo de zorra! Toma Palove Dios, como endiña el martillo este, chaval Mira estos dos ¡Pimba! Ojo, otro, venga ¡Dé, guau! ¿Cómo endiña esto, de guau? ¿Qué es donde el premio se ha disponido? No sé, tío Yo no me estoy enterando de nada ¿Dónde lo vamos? ¿Para abajo? No sé El tío está en desahidro Por aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Por aquí abajo tiene que ser Por aquí no hemos ido Creo que con panorma y sin caras Qué bueno Una piscina de sangre ¡Mmm, qué buen rollo! ¡Mira el tío gordo! Hostia, chicos, tengo dos Aquí donde estoy yo Aquí hay uno muerto ¿Dónde estás tú? Yo lo que tengo que encontrar son palas de la Raygan Me han matado Buena fe, Pac Me ha metido dos hachazos en la boca Es que son muchos, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Sí, me voy a bajar para abajo ¿Estoy empujando un cuerpo? ¿O es mi cuerpo? Ah, es mi cuerpo Que voy al revés Ay, tío, mira que me ha dejado Dos fuera, tú Hola Gracias, niño No tengo balas de nada, tío Yo estoy pelado, ¿eh? ¿Otra vez me lo he enviado? ¡Hijo de puta! ¡Mira munición! ¡Oh, menos mal! Madre mía Qué bien ha venido Qué bien ha venido No tenía nada, ni una bala, ¿eh? Tío, habría que bajar abajo No sé cómo coño se baja Pero bajando abajo Están las mejoras La mejora de arma, tío ¿Para dónde? ¿Y dónde está el guiri? Ah, el guiri está ahí Mira los guiri Eso controla, ¿eh? ¡Ujula! Que me ha dado Déjame recargarlo ¿Qué es esto de todo insolento, tío? ¿Están como sangrando nuestros bichos? Sí Hay algunos que sangran verde, también Ah, vale Aquí puedes comprar un escudo trasero, ¿eh? ¡Uy! Ese me va a venir bien ¡Aquí, aquí! ¡Ah! ¡Hostia, puta! ¿Dónde está el escudo trasero? ¿Es este? ¡Qué coño! Sí, se ve ahí como un... ¡Guau! Me da que me tumba otra vez a mí, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía ¿Cómo se usa el escudo, tío? ¿Cómo se usa el escudo? Me han dado el matadero ¡Ujula que me ha dado! ¿Pero porque viene directo a por mí? ¡Detrás, detrás, Nexus! ¡Uf! Yo, pero no... ¡Uf! Madre mía, chaval Esto está más tenso que cagar sin vestido ¡Bomba! ¡Kabum! 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 ¿Eso los ha matado a todos? Sí ¡Lol! ¿Dónde está la mejora esa? Yo quiero mejorar la Raikan, chaval Es que hay un sitio que se baja para abajo Que se pueden mejorar las armas Mira aquí esa ¿Es esto? Sí Vale, pues limpiamos y mejoramos, ¿no? Bueno, ya era mejoraria Mejorando ¿Cuánto tarda esto? Poco Ah, ya está ¡Oh, es verde! ¡Hola! ¿Qué? ¿Dispurado a rayos en láser? Madre mía, soy el zombi de Star Wars ¡Ojo! ¡Oh, qué guapo verde! Ah, y tiene 300 balas ahora ¡Hala, mierda! A mí tiene 400 ¡Hala, puta mierda, chaval! A ver, a ver, a ver ¡Uy, déme amarilla, tú! Pero no funciona mal, ¿no, ya? Ah, sí, sí Sí, sí, sí ¿Se pueden mejorar dos veces las armas? No, no, no ¿Ah? Ah, sí, reforzar Ah, pero no creo que no sé Pero cambia, cambia de color Vale, me la estoy reforzando otra vez A ver ¡Es lila! ¿Por qué no me deja pierna ahora? ¡Dios! Puntos dobles, ¿no? Sí Vale el sonido, ¿eh? Tío, es Dios, pero esto Esto es una locura ¡Espaculado! Sí A ver, no sé si estás, tío ¡Ahí! ¡Caún me caen 140 balas Estoy recargando, tío! Esto no se acaba nunca ¡Monición! ¡Monición en el máximo! ¡Jol! ¡Hostia, un rayador, un rayador! ¿Dónde? Aquí Aquí Vale, fuera Tío, la que me han dado Me tumban ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Eso que raro! ¡Mierda, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios bendito, chaval! ¡Eh, pues esto! ¿Qué es eso de liquidación? Saco el martillo, chaval A chuparla A chuparla, chaval Ah, dije igual Venga ¿Ya? ¿Nadie quiere martillo? Madre, chaval Ahí, lo salva la life A la life ¿Y no hay nada que te dé más vida o algo? Yo creo que los puedes comprar por ahí Por las paredes esas Se ven ahí como ¿Dónde sale el olguiri? No tengo ni idea ¿Está de arriba? ¿Sale alguien por arriba? Sí, sí Es mucha virulencia de los alaridos de la multitud ¡Les encanta! Es como una pelea de gallos enorme Yo te sigo, ¿sabes? Es que no tengo ni puta... ¡Hola! ¿Qué es esto, hola? ¡Uy! Salen por aquí zombies ¡Jeje! Yo soy con Exos Que lo acabo de ver por aquí Uy, ¿dónde estás? No estoy muriendo Estoy yendo, la verdad, ¿eh? Pero bueno Tengo miedo a niños Me he quedado solo Chicos Yo qué sé, tío Yo estoy corriendo, tío ¿Dónde estáis? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué mierda ha sido eso? ¡Madre! Muévete, muévete, se ve Muévete ¿Te he tenido cerebral? ¿Qué mierda? La mejor forma para quedarse es aquí Donde está el guiri ¿Y dónde estáis? Sí, no soy ¿Dónde está el guiri? En el principio de todo estamos Ah, ya estoy ahí Estoy ahí ya ¿Al principio de todo estáis? Sí Y cómo es mierda se llega ahí Vale Vale Me da que por aquí no es ¿Qué es eso de carpintero, tío? No lo sé, tío Un trabajo, se ve Carpintero es que Pone todos los tablones en todas las Ah, vale En todas las ventanas Creo que estoy saliendo, ¿eh? Mira Creo que estoy saliendo Sí, estáis ahí Hola, chicos Madre mía, dos horas después Hola, chicos Tengo una habilidad que tira Está muy guapo porque tira como ¿Qué es esto? Chicos Chicos, help Mirad lo que me sigue ¿Qué es eso? Un bicho con un montón de patas Míralo, míralo Bueno, con un montón de patas ¿Qué me ha traído? Hostia, qué mierda es eso, loco No lo sé, tío Hay que hablar en el muñón, chicos No, no me matan, me matan, me matan Uf Uf Sí, mira todo lo que tengo encima Pero se pone a morir eso ya Le pita lo de la espalda, pero No pude ir, tío No, tío Intentar dar la vuelta Joder, hermano Usted me queda nada Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir, chicos No, no quiero morir No quiero morir No, no Me ha desaparecido en la cara, tío ¿Solo quedo yo? Pues estáis listos Se viene martillazos Y no sale a mierda, hombre No, mejor a la bomba ¿Dónde estás? Corre, resúntame Ah, yo los he editado ya Los he editado como se ha editado Porque he avanzado a ronda, ¿no? Sí Oh, my God Otro Kaboom menos Esperamos, esperamos a que salgan Esperamos a que salgan, ¿no? Sí Sí Hostia, me lo he marcado, ¿no? No me lo he levantado, ¿sabes? Porque si no... El guiri está ahí arriba, ¿eh? Que esto desaparece, ¿eh? Lo activo ya ¿Eh? He tirado el Kaboom Es que desaparecía Oh Oye, que un de cada uno de estos es tú Vale, he muerto Eh, este está arriba, ¿eh? Vamos a por él Sí, se ha ido para arriba el guiri Oh, my God Hostia ¿Qué coño? Joder Detrás otro Se ve Hoy no era el día Pero puedes volver a intentar He perdido al guiri, ¿eh? Oh, my God Con la percepción letal ¿Qué es esto? Percepción letal No sé qué es Hostia Otro Coño, hermano Dos Madre mía Se ve Tenemos que encontrar a esta gente Vale, el Nexus está por ahí abajo Vamos con él, aunque sea Tenemos que estar juntos, si no Sí No me quedan balas a mí ¿En serio? Pues estamos igual Bueno, a mí me quedan 300 Me quedan solo de un arma, balas Mira, el otro ha muerto ahí abajo Reanima, pone Buah Puedo ir a por él, ¿eh? Creo que podría ir a por él ¡No tengo un palo, tú! ¡Que revienta! ¡No es palo este! ¿Lo estás viendo? Sí No, si pasa la muerte de Ronda Resucita Coño Se le va un poco la olla, eh, tío Ronda superada Munición Oler, qué buena ¿Dónde está el otro? Vamos con él Está abajo, ¿no? Yo estoy bajando ¿Qué es esto? Sale Vale, vale, vale ¿Dónde estoy? Que hay lo del arma nueva esta Ojo, el arma random ¿Dónde estás? ¿Abajo en todo? He perdido Se ha muerto el puño Ah, mira, aquí, aquí Ah, esto es en la caja, ¿no? ¿Te cubrió ya la escalera? Vienen Mejor que salgamos fuera, eh Mejor que... Aquí no hay mucho... Sí, voy a comprar ¿Qué me ha tocado? La pistolita esa de mierda Que decías ¿Qué? Eh... ¡Uf! ¡Ay, qué muerto! Macarena Arriba, niño Pues justo, eh Hostia Tengo cambios de arma Porque esto no tira que... ¡No! Uy, me ha hecho podible Un zombie, tú A otro Claro, la clave sería Que pudiésemos Que pudiésemos Puedes poner nosotros Y dejamos solo uno, ¿sabes? Y vamos Comprando armas Y eso Tío, estamos Fucked, ¿sabes? Sí Un poco Va a ir que mandarte a tomar por culo, he dicho Que he desbloqueado No sé que he desbloqueado No sé, pero yo estoy con la Q ahí pegando Madre mía Puntos extra, he pillado Madre mía, esto es un agubio este monofuego Hostia, saco martillo Se mamó Se mamó ¿Y tú qué? ¿Un uno para uno? Te reviento Eh, pírate la cabeza Tengo que echarla en uno versus uno Te reviento No matéis al último, eh Hostia, ¿y cómo sé cuál es el último? Bueno, quedan muy pocas no mates Voy a mirar lo que hay aquí en la caja Vale, creo que quedan pocos ya No Ah, se ha parecido la caja Bueno, ha pasado, ¿eh? Ha pasado, tío, cabrón Uf ¿De dónde estaba la caja abajo? Vale, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí Tenía pensado subiros la partida entera Pero es muy larga Duro un montón y me parece mejor separarlo en dos vídeos Así también nos quedáis con el hype de A ver hasta qué ronda aguanto manqueando Así que chicos, apoyad la serie con un buen like Me lo habéis pedido muchísimo en los comentarios Así que apoyadlo con un buen like Para que suba la siguiente parte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.